Bienvenidos a todos a QNoticias. En este programa vamos a mostrarte la conferencia sobre la historia antropométrica, la presentación del software para la economía social y solidaria, las primeras jornadas académicas del ciclo introductorio y la presentación del documental Sucio y Desprolijo. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Gracias! Una conferencia realizada por el Centro de Estudios de la Argentina Rural busca plantear los estudios que establecen relaciones entre los cambios de la estatura humana y las complejas interacciones de los procesos socioeconómicos. El académico español José Miguel Martínez Carrión se pregunta qué nos enseña esta disciplina de la historia antropométrica sobre la desigualdad en el largo plazo en España. La conferencia tiene que ver con el uso de la antropometría en los estudios históricos. Es un invitado del SEAR, el doctor José Martín González Carrión, que es de la Universidad de Murcia. Viene a la Argentina por actividades diversas y el SEAR lo invita a la conferencia destinada a todos los miembros de la Universidad de Quilmes. Es un estudio sobre el papel de los indicadores antropométricos sobre la desigualdad. Forma parte de un proyecto de alcance nacional sobre el caso español que explora la bondad de la altura como parámetro, como proxy del nivel de vida o del bienestar. El objetivo es difundir un poco las actividades de colegas de universidades extranjeras y reforzar los vínculos de espacios de investigación de la Universidad de Quilmes con otras universidades. En este caso puntual, el Centro de Estudios de la Argentina Rural con la Universidad de Murcia. Los historiadores llevamos a cabo tareas de investigación que normalmente quedan en el gremio y es saludable que las aportaciones de investigación se den a conocer a la sociedad y al medio universitario en general, como es lógico. La investigación es una tarea siempre colectiva y la posibilidad de intercambiar ideas e investigaciones con colegas de otros espacios académicos es vital para el desarrollo del conocimiento. La incubadora de tecnologías sociales diseñó un software libre multiplataforma llamado Chaski que permite promover la comercialización de productos de la economía social y solidaria. Se puede ingresar por celulares, tablets y computadoras y realizar compras individuales, colectivas o por nodos de consumo. Se trata de una herramienta que promueve un comercio justo, el consumo responsable, accesible y solidario. Chaski es un software de gestión de la comercialización para la economía social que lo que hace es dar cuenta y fortalecer aquellas cosas que son bien propias de la comercialización, de la compra y del consumo de la economía social, que tiene que ver con el consumo responsable, que tiene que ver con la organización del consumo, con compras colectivas, con sistemas de nodos que en el e-commerce tradicional no están contempladas, no existen, se piensa la compra como algo individual. Es un software que fue co-construido en primer lugar por estudiantes, técnicos, graduados, docentes de la tecnicatura en programación informática que estuvieron haciendo sus prácticas educativas vinculadas al SOF. La gente de la carrera de la tecnicatura en realidad se acerca a nuestra tecnicatura en programación o la licenciatura en desarrollo de software con un aporte tecnológico en este desarrollo y los acompañamos en el proceso de análisis de los requerimientos de esta herramienta, de lo que se necesitaba desde el punto de vista técnico. Estamos tratando de prever que puedan surgir nuevas necesidades, particularmente por eso también es que elegimos desarrollar en software libre, que esté disponible para la comunidad, no solo para los que hoy la están desarrollando, sino para nuevas personas que la quieran tomar, modificar, readaptar. Queremos tener una herramienta que tenga características, que tenga calidad, en el sentido de que sea accesible, que sea un software libre, está producido en la academia, así que nosotros creemos que esa es la forma de hacerlo. Lo que más nos interesa compartir es esta idea de que podemos articular por ahí extensión, incubación y formación al servicio de prácticas concretas que sean un aporte para la sociedad. El ciclo introductorio de nuestra universidad propone nuevos desafíos, debates y propuestas. En las primeras jornadas académicas se busca crear espacios de aprendizaje y de reflexión para los docentes y la comunidad académica. Estas son las primeras jornadas que estamos organizando todos los departamentos, en realidad los ciclos introductorios, para poder construir un espacio que nos permita reflexionar sobre las prácticas en el ciclo introductorio y de a poco ir evaluando cómo está funcionando esta nueva implementación. Es todo un desafío y es importante que podamos trabajar, pensar, reflexionar sobre un proceso pedagógico, administrativo también, que nos pone en el desafío de incrementar la cantidad de estudiantes que pueden completar este ciclo y poder además integrarse rápidamente a la vida universitaria. El objetivo principal es poder alinear todo lo que tiene que ver con el ingreso de los estudiantes a la universidad dentro de los objetivos de generar inclusión con pertinencia y calidad. Los departamentos empiezan a gestionar las primeras tres materias de cada uno de los ciclos, o cuatro en el caso de ciencia y tecnología, con muchos objetivos. Habla un poco de la práctica que tenemos en la universidad en términos de articular, de ponernos de acuerdo, de entender los problemas comunes y abordarlos, a lo mejor desde lugares diferentes porque los tres departamentos y la escuela tienen distintos tipos de necesidades y de perfiles, pero claramente hay una problemática en común y es bueno estos encuentros porque nos permiten, les permiten a todos aprender, reflexionar. Nos permite las cuatro unidades académicas trabajar en conjunto para poder mejorar el ciclo introductorio día a día, aprendiendo de nuestra propia práctica y reflexionando al respecto. Y a la vez, generar un espacio que se pueda dar periódicamente en el tiempo para poder ir aumentando el diálogo entre las unidades académicas y fomentando una mejor calidad e inclusión en nuestro ciclo introductorio. Sucio y Desprolijo es un documental que reconstruye la historia de Heavy Metal Nacional, una película cargada de testimonios y archivos que se presentó junto a sus realizadores en nuestra universidad. Sucio y Desprolijo, el Heavy Metal en Argentina, como su nombre lo indica, trata sobre el rock pesado y el Heavy Metal acá en Argentina. Trata varios aspectos de lo que es la historia, pero principalmente el personaje principal de la película es el movimiento Heavy, los metaleros y todo el movimiento que ya lleva 40 años de historia en este país. Tuvimos la suerte de poder presentarlo en todo el país, en varias provincias, todo lo que es capital con urbano y bueno, gracias a la universidad que nos ha dado el espacio. Soy un músico que ha trabajado y ha hecho esta movida, digamos, parte de la vida, de mía, mi vida en el Heavy Metal y creo que muestra una etapa, una etapa de cierta gente que soñó y trabajó para esa música. La verdad, bien por estar acá en la universidad porque hemos tenido otras proyecciones en universidades públicas nacionales y creo que es un buen ámbito, un buen ámbito, un buen lugar como para poder agarrar y traer también una película que aporta a la cultura. La parte más que nada del Heavy Metal es muy cultural y muchos chicos que estudian acá les gusta el estilo este de música, que en realidad es música, son estilos musicales. Yo sabía que esto iba a llegar algún día, pasaron 20, 30 años, pero que está siendo reconocido no solamente acá, sino mundialmente. Lo que nos interesa a nosotros es que esto sea como un primer paso, que otros se animen a hacer las películas. Cuesta, es un poco complicado, pero ya cualquiera con un buen celular, una buena cámara ya puede hacer buenos proyectos. Entonces está bueno que lo vean, que se animen y que esto sea un primer paso para que vengan muchas producciones más. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar a nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales de Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!